es bastante común y frecuente encontrar en playas de rosarito situaciones como esta bien podemos ver que en un playo baldío se encuentra esta casita improvisada donde una persona sin hogar vive problemática que se ha estado acrecentando en estos últimos meses en el municipio de playas de rosarito y este problema no únicamente lo podemos ver en casas abandonadas o en predios que aparentemente están abandonados sino que también estas personas han decidido movilizarse hacia áreas comunes áreas verdes parques puentes y también en la playa lo cual es bastante molesto para los residentes del municipio de playas de rosarito quienes en algunas ocasiones temen por su integridad ya que no están acostumbradas a ver a personas en situación de calle a resolver este tipo de cuestiones lo que se necesita son acciones así como la instauración de un albergue que atienda a estas personas sin hogar que se ha instalado aquí en el municipio de playas de rosarito porque le comento no contamos con albergue que atienda a todas las personas que lamentablemente viven desamparadas si bien es cierto el sistema para el desarrollo integral de la familia en conjunto con la secretaría del bienestar social del municipio de playas de rosarito han realizado acciones en conjunto para poder canalizar a todas estas personas desamparadas hacia algunos albergues o algunas zonas en las cuales pueden ser recibidas hace falta muchísimo trabajo ya que cada día se acrecenta un poco más esta tan terrible situación la cual son las personas que se encuentran en situación de calle y completamente desamparadas y lo que más los alarma es que también se encuentran niños los cuales también en algunas ocasiones los utilizan para vender alguno que otro dulce en los cruceros y bulevares y posterior al derrumbe de la plaza san fernando tenemos varias casitas improvisadas a lo largo y ancho de playas de rosarito esperemos pues que prontamente alguna autoridad atienda este llamado para evitar con ello que los índices de delincuencia se disparen en playas de rosarito